Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. El presidente del CONAFAP, Víctor Ochoa, recordó la importancia que tiene la porcicultura mexicana e hizo un llamado para comunicar de mejor manera los beneficios en consumo de cerdo, producción y medio ambiente. En entrevista para Porcicultura.com, Jeffrey Fajardo, presidente de los porcicultores en Colombia, señaló que la comunicación efectiva al consumidor tiene que ser la base de esta industria. Carlos Ramallo, líder de los porcicultores en Yucatán, adelantó que se presentará una nueva norma técnica de producción en granjas locales para impulsar la sostenibilidad en la producción. Esto al recibir el mérito porcino 2023 durante el Congreso de la OporMex. Los presidentes de los porcicultores de Puebla y Sonora señalaron la importancia de generar sinergia e hicieron un llamado para mejorar la comunicación respecto a la porcicultura, una mejor narrativa. Hasta marzo, México ha destinado para la compra de 10.4 millones de toneladas de granos y oleaginosas, poco más de 4.800 millones de pesos. Esto es casi 20% más que en 2022. Nuestro principal proveedor, Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.